Hola amigos de YouTube, un saludo muy cordial para todos ustedes. Pues quiero en este video, regalarles este espectacular video de algo maravilloso que viene por aquí y me encontré. Estamos en el Cerro de la Petaca, esto es parte de deslindes de Manta, Cundinamarca con macheta. De verdad es maravilloso usted venir a encontrarse con esto tan espectacular. Ahí es donde usted se da cuenta de las maravillas tan grandes que Dios nos ha regalado. De verdad que es maravilloso usted venir a encontrarse con esto, con esta laguna. De verdad se queda usted un poco digamos sorprendido de mirar la claridad del agua tan espectacular. Es un agua tan pura, tan pura, que usted se queda lelo mirando esa maravillosa laguna. Sobre esta laguna hay muchos mitos donde dicen que en esta laguna vive un mohán, que hay oro. Hay muchas leyendas sobre esta laguna. Es de verdad, también hay otra leyenda que dicen que si esta laguna se estranca, o sea se va en una erupción, dicen que es capaz de borrar el municipio de Manta. Son leyendas que de la gente que escuchaba uno hablar nuestros abuelos de todo esto. Es maravilloso de verdad. Para todas aquellas personas que quieran venir, ojalá venir a visitar nuestro municipio de Manta, que se averigüen dónde queda esta famosa laguna del Cerro de la Petaca. Es algo muy maravilloso de verdad. Pero entonces la recomendación es, como les he dicho en otros videos atrás, es preservar la naturaleza. Que si usted viene aquí a esta laguna a mirar esta belleza de agua, a respirar este aire tan bonito que usted siente, que sus polmones cogen vida. Entonces la recomendación es, por favor, seamos cultos, seamos limpios. No dejemos los residuos de la comida o de la bebida. Ajuntémoslos, llevémoslos como los traímos, llevémoslos. Y los botamos en una parte donde usted pueda, una parte adecuada para que no dañemos la naturaleza. De verdad que es maravilloso usted mirar. Estamos aquí cerca de un cerro que está nublado ya. Dicen que de este cerro para allá se gasta otra hora de camino, que hay otra laguna. Pero nosotros para llegar a esta laguna nos gastamos una hora y media. A un paso moderado, digamos, donde veníamos con un abuelo de setenta y pico años. Y veníamos al paso de él. De verdad que es espectacular. Yo nunca había visto una laguna así tan natural, digamos, que no se ha... Pues he estado mirando represas como la famosa represa del Guavio, del Sisga, de Chivor. Que son hechas al propósito, pero es que esta no es hecha a propósito por nadie. Esto es digno de la naturaleza que Dios nos regala. Entonces, para todos ustedes, amigos de YouTube, es un corto video dándoles a conocer todas las maravillas que tiene nuestro municipio de Manta, Cundinamarca. Entonces, un saludo para todos los paisanos de Manta, de Tibirita y todos los del Valle de Tensa para que nos visiten. Bien, visiten este bello municipio de Manta, Cundinamarca, que tiene muchas cosas maravillosas para mostrar. Muchas naturaleza hermosa para disfrutar mucho aire. Aquí estamos a una altura, yo creo que de más de tres mil metros. Entonces, es de verdad maravilloso. Entonces, para todos los amigos de YouTube, un saludo muy cordial. Suscríbanse a mi canal, apóyame para seguir mostrándoles todas estas maravillas que Colombia tiene. Entonces, mis disculpas si de pronto queda con un poco de bulla, que queda la gente allá al fondo, que están pues maravillados de pronto de ver esta hermosura de naturaleza. Entonces, para todos, este hermoso video de la laguna del Cerro de la Petaca. Dios les bendiga y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!